¡Estamos de regreso en esta porquería! Al fondo escuchamos las notas de una de las partitas para la UD de Johan Sebastian Bach interpretadas en el triple por Tito. No podía faltar en este programa dedicado a los excesos la presencia de Zulu, el original. Vamos a tener un especial con Zulu el 29 de noviembre. Este señor, ¿qué es lo que pasa con el Zulu? Zulu festejó los 10 años de vida artística, pero ha festejado como 3 veces, porque si tiene 40 años yo no creo que haya empezado a los 30. Además a manera de colofón, hombre, este señor desde los 14 años está enguallabado, durmiendo las marimondas de la noche, de la bohemia, de la locura. Y este señor pues no ha parado, no ha parado, no ha parado, no ha parado años y años. 29 de noviembre de Ruy al Zulu. ¿Quién se acordará de mí cuando me muera, cuando me vaya, cuando me muera? Titi, marimondas y vicos, titi, marimondas y vicos, ay, no muerco y van a, ay, no muerco y van a, ay, no muerco y van a. Estoy despierto si prendo la calle. El rey no ha muerto, el rey está aquí. El rey no se ha dejado prostituir por las fórmulas esas inmundas a las cuales nos han expuesto y nos han metido en la jeta a mansalva. Miércoles 29 de noviembre de Ruy al Zulu, con el sello inconfundible de lo peor. Bueno, 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 hay que tener en cuenta la moderación, señores, la moderación, sobre todo al beber para no caer en los excesos, porque los excesos cambian la óptica totalmente. Por ejemplo, este señor de Francisco, que es un sabio en deporte, perdóname, es un sabio en deporte, cambió la óptica de sus conceptos del medio campo del pibe. ¿Cómo fue? Bueno, en esa época el pibe estaba lesionado. Este hombre nunca sufre baldaduras, nunca sufre lesiones. Y pues había que hablar sobre la lesión de Carlos el Pío Valderrama a las portas, al Mundial de Fútbol. Y aquí está el bequeador en la sala. Este es uno de los lugares para hacer el deporte mexicano. Algo pasa con el señor de la bolita, bastante extraño. Claro, le duele la cabeza. Efectos de la resaca, de excesos. Los tres negritos, Freddy Rincón. Parece que ya se dieron cuenta. Y el tren Valencia les está yendo muy bien. Están haciendo buenas cosas. Oigan esto. Carlos Valderrama lesionado es un eunuco. Es un eunuco en nuestra selección. Necesitamos alguien que no sea eunuco. Para generar ideas sexuales futbolísticas. Sí, Carlos se muere de la risa. Recapacita un poco y dice... Ok, corta, corta. Claro, claro, corta. Pero más que obvio, necesariamente hubo sanciones. A Martín creo que le bajaron el sueldo a 5 millones de pesos. Una miseria puede ser en esa época. Le bajaron 5 millones de pesos. Y tocó repetir la escena. Uno de los lugares más importantes para hacer ejercicio, de verdad, más increíble. Ya Martín está regurgitando ese aguardiente que se pone. ¡Ya regresamos con este borracho programa!